Hola a todos, bienvenidos al canal de José y Daniel. En esta ocasión verán cuatro interesantes combates pedidos por los suscriptores en el gran juego Super Smash Bros. Crusade. En estos combates verán las impresionantes habilidades y estilos de pelea diferentes de cada personaje. El primer combate fue pedido por el suscriptor Mario125. El escenario elegido para el primer combate es Planetarium del Cometa. Los combatientes elegidos para el primer combate son Ahora sí que comience el primer combate. ¡Quelo! ¡Gracias! 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 El segundo combate fue pedido por el suscriptor Mauricio Uriel Figueroa. El escenario elegido para el segundo combate es... El alfil. Los combatientes elegidos para el segundo combate son... Ahora sí que comience el segundo combate. ¡Gracias! ¿Restiño- Magron como una lesión? issenschaft de Guy!! ¡Gracias. Sonido- Magron como un "- ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Los combatientes elegidos para el tercer combate son... Ahora sí que comience el tercer combate... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 El cuarto combate fue pedido por el suscriptor Warig Beg. El escenario elegido para el cuarto combate es Habitación del Tiempo. Los combatientes elegidos para el cuarto combate son... ¡Saitama! ¡Almen! ¡Superman! ¡Soku! ¡Iron Man! ¡Spider Man! Ahora sí que comience el cuarto combate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fende Police! ¡Chay de Alvarado! ¡Bapú! ¡Aaah, gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!